¿Qué es la insuficiencia alimentaria? El estudio de hecho por ellos tiene una muy buena ficha técnica del estudio, muy completo. Si hablamos que Arauca tiene más de 300 mil habitantes y son 197 mil lo que tenemos de problema que no cumplimos para tercer alimento diario, es más del 50%. 62% de la población araucana según el estudio tiene insuficiencia alimentaria, o sea, como decimos vulgarmente, los tres golpes al día no se le garantizan a la persona. ¿Y a qué se debe esto? Hay varios factores. Tenemos factores como, uno, desplazamiento, migración, las distancias que tenemos a los centros capitales, nuestras carreteras, tenemos la inflación, tenemos que después de la pandemia del COVID quedó ese rezago también, entonces eso influyó. Son muchos factores que están afectando en este momento a la sociedad araucana. Algo que usted le dijo a los diputados es el tema que cómo hacían para poder conseguir nuestros alimentos, como lo que sobra del PAE, de otros programas alimentarios que tiene el departamento, con el fin de qué es. Bueno, el proyecto tiene varias fases. En una de las fases es transformación de alimentos. O sea, nosotros nos pueden donar excedentes de alimentos, decomisos de las autoridades que cumplan las buenas prácticas de manufactura. Tenemos excedentes de producción, el finquero que le sobraron los racimos de plátano nos los pueden regalar. ¿Qué hacemos en la escuela con los grupos que tenemos de cocina? Transformamos esos alimentos y los disponemos para que sean entregados a esa población que está aguantando hambre. ¿Cómo sabemos qué población? Pues hablamos con las personas de las iglesias, con el mismo Banco Mundial, cómo tienen sectorizadas estas personas y vamos y focalizamos y entregamos esos productos. Entonces, inclusive nosotros, esa fase de la entrega no le hacemos tanto énfasis, más bien queremos que las mismas personas donadores vayan y entreguen para que sientan que es ver alimentar a otra persona. Por este proyecto, después de minuir un poquito ese índice que tenemos, queremos afectar es eso, queremos afectar. Pero usted sabe que calmar el hambre un día no sería tan relevante. Lo que el proyecto incluye es capacitar en eso. Entonces, vamos a capacitar desde las escuelas, colegios, en el mismo Sena. Y lo que yo pedía ahorita era la ayuda, que podamos tener un proyecto en el cual tener unas cartillas que le enseñemos a la gente a utilizar ese desperdicio, ese excedente de alimento que le va a quedar. Esos tomates que quedan en las verdurerías o esos productos, se los venden a una persona muy barata para que se lo tire a los cerdos. Pero si nosotros les enseñamos cómo procesar eso para consumo humano, pues estamos afectando a los humanos y estamos disminuyendo esos índices. Claro también que la familia tiene una cultura, compramos mercado y la 15-20 ya botamos lo de la nevera. No proyectamos las compras. Usted va a su casa, se compra, voy a llevar estas naranjas por si acaso, voy a llevar estos bananos. A los 8 días se está botando eso con moho, lo está tirando a la basura. Y es porque no nos proyectamos. Pero el proyecto también tiene un factor importante y es a los empresarios. En los empresarios los capacitamos en la proyección del manejo de sus inventarios y cómo puede hacer una rotación efectiva para evitar el desperdicio. ¿Y el gobierno le está a poco para despatripar? Estamos empezando a tocar puertas porque la primera fase fue el año pasado e hicimos estudio cómo, qué donan, qué botan, dónde lo botan, están dispuestos a donar. Y ahorita estamos en el proceso de recibir las donaciones y transformar. Esto nos dará datos para montar otra fase del proyecto y seguir avanzando y tener al final esto que les digo, estas cartillas y estos productos que nos van a servir.